que barraza bienvenidos a colombia como estas que me cuentan todo bien marquito alegre por verte de estos lados la ciudad de miami a la ciudad del sol a la ciudad del sol pero chévere a mí también verte también significa para mí mucho sabe que los boxeadores colombianos para mí significan bastante y sobre todo cuando la gente la está guerreando como tú que viniste en carretera de por allá tan lejos hasta miami buscando esta oportunidad y cómo estás cómo te sientes bueno todo bien ahora que lo han mencionado yo siempre voy a decir siempre voy a sostener entre entre más mal me vaya en mi vida siempre voy a ser más fuerte por por salir en adelante y bueno esta vez creo que que me he aguantado un poco en el tema del bolso profesional he dejado de pelear ya tengo dos años sin pelear pero siempre estoy en el gimnasio metido en el gimnasio y si publicó algunos entrenamientos bueno quizás la gente se pregunta pero acá y cuando pelea me que cuando es que estoy haciendo las cosas bajo perfil como se dice cuando tuviste dos presentaciones creo que no presentando en dos años peleaste dos veces o tres veces tres veces tres veces fueron derrotas de la gente se confunde y se vuelve que se fue para eeuu y tú eres un hombre que te sigue también en instagram bastante gente te gusta la red social eso no es malo que te gustan las redes sociales el asunto es dar los resultados específicamente pero no se dieron ahora estás aquí este 5 de abril regresas en team combat league chévere eso de un asalto como te sientes con este sí representando al equipo de miami los asesinos y bueno mi primera vez aquí y que que más que está representando en la ciudad de miami un equipo los miami asesinos son de una liga que el 5 de abril el meque barraza va a representar colombia y lo del equipo de miami como como ves esa cosa de un asalto sales entras pelea un asalto después te vas de pronto pelea otro es raro esa sí es muy raro pero pero como te digo mi primera vez y quiero vivirlo al máximo y realmente me siento bien agradecido con la gente que me ha cogido aquí mucho con de germán caicedo llegaste donde el hombre que se grabaron un buen entrenador gracias a él también estoy aquí en estas instalaciones y bueno espero quedarme está te quieres quedar aquí en miami te quieres que te gusta miami claro el clima igual a barranquilla ramba la bella oye cuéntame de qué ha pasado después de ese derrota que uno pregunta tú sabes que yo personalmente me molesté siempre en eso y yo creo que el boxeo colombiano se vivió y se ve feo lo que uno va a decir que quizá de pronto la gente no la quiera aceptar pero para mí ese fue horrible cuando la asociación mundial de boxeo fue allá hacer ese primer evento perdía perdiste con con el meque barraza yo siempre lo sostuve lo dije el maestre es un boxeador de otro nivel estamos estamos conscientes con eso yo creo que maestre tuviese peleado diez veces con maestros y las diez veces de ganas por la pelea por lo que tú traía de barranquilla y por el bagaje amateur que tenía él te noqueo ese día pero lo que yo no estuve de acuerdo fue en todo alrededor como viviste esto me que tú siendo un ídolo en barranquilla que se perdió un ídolo porque yo pienso que se perdió un ídolo se fue se tiene que haber llevado de otra manera diferente con gente que te arrastra en redes se llenó ese para verte a ti nada más también esa pelea como te sientes después de eso que aunque ha pasado bastantes años pero yo no olvido bueno realmente si yo tampoco lo olvido pero tú sabes que en todos los ángulos deportivos uno tiene que saber ganar y también saber perder creo que si no fuera en esta ocasión en algún otro momento no fuera tocado aprender a pero si a mí me dolió a mi barranquilla si me dolió mucho porque fue en mi tierra y fue con mi gente en mi plaza sabe que ese evento prácticamente se hizo para mí pero sabíamos que íbamos a perder de cualquier manera y bueno lastimosamente en borrer uno va a buscar y no va a parecer como que robo si me entiendes va a parecer una derrota y bueno yo creo que lo que te peleó bien y él te lo que hoy es una de las cosas que yo nunca me he metido con eso porque nunca me metió con eso si hubo no sé qué pasó pero pero había más comodidad de la del señor gilbert y comendoza para traer esta esta velada a mí no me da pena decirlo porque es un pasado y a mí no tengo pero en la lengua en verdad se metieron con barranquilla cuéntame cómo fue esa y tú rompiste con sergio ya tú no tienes nada que ver con sergio después de esa pelea como cómo fueron las cosas con sergio porque sería también se retiró del boxeo bueno sí lastimosamente se quitó de este ángulo del boxeo sí y bueno gracias a él a billy chan yo estuve en el gimnasio cuadrilátero a todos los entrenadores también que aportaron un granito de arena que si no fuera por el pineda mercado claro sí al barito mercado que lo quiero mucho a pineda a polo a toda esa gente que aportaron al lingo donde todas las eso es eso gente linda gente que en verdad la gente supiera que es colombia en el boxeo claro y darle pérez también apostó su granito de arena porque él me ayudaba también con una que otras pelea para decir verdad bueno poco a poca gente creía en mí pero ellos sí ellos sí aportaron y y vieron vieron en mí oye que te va a preguntar ya que me gusta ir a la jugular siempre y con la verdad fueron 20 millones de pesos que te pagaron por esa pelea en verdad o bueno realmente si la bolsa era 20 millones que yo recuerde si la bolsa era como como 20 millones creo que yo iba antes de eso iba a pelear con 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 un inglés en inglaterra así que se ve así es a ese que él y yo creo que alguien iba a pelear con él pero bueno se vio lo de maestres y bueno vamos a hacerlo lo demás entre aquí en mi tierra 20 millones creo que era lo mismo era como 5 está como tres mil y pico era como si seis mil dólares más o menos entonces sí bueno el parte de la paga era era 20 millones de pesos y recibiste esos 20 millones de pesos no bueno yo creo que me dieron como como unos 10 por ahí lo demás tú sabes cómo como queso rayado pero te alcanzaron a los 20 millones o no o sea usted quedaron debiendo plata bueno eso menos me lo daban a retacazo pero realmente no 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 llegó hasta 20 millones no albert y gilbert y con mendoza creo que me iba a reconocer algo pero bueno me acogieron también en el equipo en las instalaciones en el hotel con maestros todo el equipo y bueno ahí me tuvieron pero me hicieron una pelea y sergio no te pagó los 20 millones porque se me dice que fue a retazo o no que te dice hacer con tú le cobraba por ejemplo no bueno me decía que que bueno ahí tienes tanto tal día te doy tanto yo le decía que porque tenía mis obligaciones y él me decía que que eso era mucha plata que una cosa que está creí mucha plata considera los 20 millones una cosa que están creído algunos promotores que quieren vivir desde este deporte y de algunos negociadores que creen que que son fallos que se aprovechan se aprovechan desde los peleadores y creen que eso es como que demasiado plata si con la serie te decía no es por 20 millones eso es mucho para ti sí como que tú que vas a hacer con tres millones de pesos es bastante son demasiado dinero increíble pero si la bolsa son 20 millones que pagará de una vez eso lo que nunca entendido en colombia en verdad pero bueno eso es un pasado una 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 enseñanza para ti yo creo que cuando viniste aquí peleaste la primera vez menos que te dieron la plata de una vez de una increíble eso pasa en colombia señores pero bueno bueno ahora que preparado ya estás aquí en miami te hace 15 días que estás aquí veo que está bien del peso ya va a bajar hasta el viernes que qué motivación hay ahora para regresar a este a este torneo y además ahora para volverte meter al mundo del boxeo como profesional porque aquí en este gimnasio y gimnasio de campeones y tú creo que si te quedas aquí por lo menos no puede llegar a campeón mundial nunca sabes pero por lo menos qué oportunidades vas a tener en este gimnasio bueno lo bueno que estoy aquí en miami y bueno gracias al clima también me puedo bajar fácilmente de peso es como si estuviera en barranquilla a mí a mí el gimnasio cuadrilato porque me sentía a los preparados y nos preparábamos bien era lindo a pesar de su a pesar de sus vainas de sus cosas feas que había arriba de los ratones de las cucarachas pero pero era bonito lo que se había adentro de ese sí sí es una familia de verdad y bueno cuando yo iba a llegar aquí a eeuu yo me imaginaba algo grande llegué a boston y bueno las cosas fueron diferentes y bueno ya estoy aquí en miami y bueno es una locura estar aquí al lado de personas que te van a sumar a crecer y yo creo que este gimnasio es de campeones de la mentalidad pero bueno me que no contento de haberte visto contento de contento de poder aportar un granito de arena en tu vida tú todavía está joven y como te dije ahorita no es ser campeón mundial sino que te retires y con el tiempo puedes obtener tus cosas materiales con dinero y que en algún momento barranquilla tú tendrás que algún momento pero yo no creo que por ahora no vaya claro claro bueno mira ahora que tú ya tocas eso que 11 no no termina de soñar si me entiende y en cualquier en cualquier edad en cualquier edad tú te puedes coronar campeón mundial mira a venezolano y ahora lo económico es lo que un boxeador con expresa como tú tiene que ser así la ilusión está de campeón pero un plan para que tú puedas vivir bien claro claro eso sí y bueno aquí estamos aquí estamos y de repente se puede dar alguna sorpresa no claro eso sí yo no me voy a quitar aquí desde el boxeo por ahora sí señor gracias en vivo indirecto no a control remoto sí señor